La actriz mexicana Yalitza Aparicio figura entre los 819 artistas invitados este año por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood para unirse a la institución que organiza la entrega de los premios Oscar a lo mejor del cine. La artista, originaria de Oaxaca y nominada al Oscar como mejor actriz por su actuación en la película Roma del mexicano Alfonso Cuarón, se encuentra en dicha lista integrada por artistas originarios de 68 países diferentes. Ante la pandemia del COVID-19, la Academia ha cambiado sus planes para la gala de los Oscar de 2021, aplazando la ceremonia hasta el 25 de abril, y se marcó el 28 de febrero como límite de estreno para las películas que quieran ser candidatas. Agencia Informativa de México